Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El gran deseo del mejor entrenador del mundo, Thomas Tuchel, es fichar a dos cracks del Barcelona. Ousmane Dembélé, pero sobre todo, Frinky de Jong, al que ya ofrecieron por él, hace una semana, 40 millones de euros. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente londinense muy importante acaba de informar que Alemany va a viajar esta misma semana a Londres para cerrar el que probablemente va a ser el trueque del mes y del año. Se trata del trueque entre Frinky de Jong, que como ya sabemos Thomas Tuchel lo tiene entre ceja y ceja, y uno de los cracks mundiales del Chelsea. El crack del Chelsea que va a fichar por el Barcelona a cambio de Frinky de Jong y sin dinero de por medio es, atención, Golo Kanté. La misma fuente afirma que las dos partes están de acuerdo en este super trueque y solamente falta atar los últimos flecos de esta gran operación. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.